No vamos a Brasil, arribó Bolsonaro, el exmandatario, luego de pasar tres meses en los Estados Unidos, a donde viajó justo antes de que concluyera su mandato. El expresidente, quien estuvo ausente en la entrega de la banda presidencial a Lula da Silva, fue recibido por cientos de seguidores en el aeropuerto de Brasilia, donde fue trasladado a la sede del conservador Partido Liberal. Estoy sin mandato, pero no estoy retirado, declaró el expresidente de Brasil. El 8 de enero, recordemos, cuando se cumplía una semana de Lula en el poder, gran cantidad de fanáticos del exmandatario protagonizaron una jornada violenta que estremeció a la región y al mundo. Allí el regreso a Brasil del exmandatario Bolsonaro. Más noticias del mundo.